De corazón a corazón Hola, qué alegría saludarte. Inaugurando el nuevo año, seguramente tenemos metas que nos hemos propuesto alcanzar. En el programa de hoy, quiero proponerte metas para alcanzar en familia. Esto es Una Luz en el Camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Rodrigo Arias. Sí, metas para alcanzar en familia, porque todo lo que logremos este nuevo año, si perdemos la relación con nuestros seres queridos, no nos hará felices. El saldo final será negativo y el vacío que sintamos será grande. Especialmente me voy a referir a cómo compartir tiempo con los hijos. Si estás de vacaciones, este es un momento ideal para poner en práctica estas ideas. Si no te tocan vacaciones por ahora, con un poco de creatividad y mucho amor, seguramente que podés encontrar algunos momentos, aunque sean breves, pero de calidad, para compartir con tus hijos. Las ideas han sido propuestas por la psicóloga infantil Gloria Mercedes Isaza, y te cuento algunas de ellas. Aprovechar las mañanas. Dedicarles unos pocos minutos al despertar para decirles algunas palabras amorosas antes de iniciar la carrera del día. Hacer sus propios cuentos. Narrarles historias de eventos de su vida cuando eran más pequeños, contándoles recuerdos y experiencias divertidas de los años vividos. Podemos hacerlo mirando fotos. A los hijos les encanta conocer detalles de su propia historia. Compartir historias con ellos. Contarles anécdotas de la familia, los tíos, los abuelos. Además de divertirse, conocen de dónde vienen, cómo eran sus padres de pequeños y cómo era el mundo hace algunos años. Salir de casa. Jugar con ellos en espacios al aire libre, teniendo en cuenta los gustos de cada uno y sus habilidades físicas. Podemos andar en bicicleta, patinar, correr, jugar el fútbol, practicar algún otro deporte, caminar con el perro o subir una montaña. Jugar juegos de mesa. A los hijos les gustan los juegos de mesa. Hay muchísimos y para todas las edades. Es una manera linda de pasar un rato en familia y enseñarles que no siempre se gana. Estar en familia. Realizar rituales de unión familiar, como comer juntos, ver una película, organizar alguna celebración especial. Estas actividades, si se realizan con frecuencia, nos dan sentido de pertenencia. Construyen identidad y generan seguridad. Son memorias que construyen un lazo fuerte de unión familiar y quedan grabadas en el cerebro. Está demostrado que los niños que han vivido estos momentos de unión familiar desarrollan una fortaleza, un coraje especial y la capacidad de resiliencia que les ayudará en los momentos difíciles y de estrés cuando sean adultos. Y algo muy importante, en realidad esencial, que no debiera faltarnos, es compartir momentos de espiritualidad en familia. Si hay algo profundo que puede unir a una familia es la vida espiritual. Pero, ¿cómo hacerlo de una manera interesante y satisfactoria para todos, especialmente para los chicos? Este es el tema principal que trata la revista Familia Feliz que obsequiamos en nuestro programa. Es un material escrito por especialistas en los vínculos familiares. Podés solicitarlo ya mismo al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201. Repetimos. 0800 555 0201. La revista Familia Feliz puede serte de mucha ayuda para que este año renueves y fortalezcas el vínculo con tus hijos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias!